¿Qué es eso de darte toda? Créeme que no te comprendo Tú que siempre has sido coda ¿Qué te estarás proponiendo? Créeme que no te comprendo ¿Qué es eso de darte toda? Me traes con el alma al filo Esperando tu estocada Pues yo sé bien que sin hilo Tú no das ni una puntada Esperando tu estocada Me traes con el alma al filo Cariño no te levantes Jamás me convencerías Pues cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía Pues cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía Todo lo que tú tenías Con baña te lo guardabas Ni hasta los buenos días Por ser tacaña me dabas Con baña te lo guardabas Todo lo que tú tenías Todo lo que tú tenías Y ya no hay quien te crea Cariño no te levantes Jamás me convencerías Pues cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía Pues cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía Ya no hay quien te lo guardaba Gracias.